¿Generas datos de potenciales clientes en tu negocio? Es decir, ¿leads? Si no lo haces, deberías hacerlo, ya que la generación de leads o datos de potenciales clientes es una herramienta de marketing crítica para la mayoría de las empresas, ya sean business to business o business to consumer. Ahora responde a la pregunta, ¿tienes una estrategia de validación de leads? En el vídeo de hoy te voy a contar cómo y por qué debes usar la validación de leads. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, comienza ahora mismo suscribiéndote a mi canal para no perderte ninguno de los vídeos que publico a diario. Probablemente más de la mitad de los leads que captas con tus acciones de marketing no generan una venta en el corto plazo. De hecho, un reciente estudio realizado por la empresa Straight North, os dejo en la descripción el enlace a este estudio, concluía que menos de la mitad de los leads que se generan son leads reales con potencial de venta. Por ello, la validación de leads. Esta te va a ayudar a generar un retorno de la inversión, un ROI mucho más realista, alineado a tus acciones de marketing para poder invertir en aquellas que realmente están generando leads de alta calidad. Dicho de algún otro modo, es como hacer un segundo filtrado de los leads. Podemos decir que la validación de leads es el proceso de extraer leads con potencial de conversión a venta que son captados a través de distintas estrategias de marketing de tal manera que retiramos muchos contactos que no van a tener una conversión en el corto plazo o quizás nunca la tengan, como pueden ser ciertas solicitudes de información, preguntas de atención al cliente, spam, solicitudes de ofertas de trabajo... El mismo estudio comentado anteriormente concluía que con una campaña bien optimizada, hasta el 85% de los visitantes convertían en un potencial lead de venta en su primera visita, lo que recalca el importante papel que debemos tener con nuestras estrategias de marketing de contenidos para generar ese contenido de alta calidad y ponerlo solo delante de aquellas personas que pueden estar realmente interesadas en él. Piensa cómo buscas y reaccionas cuando estás buscando un producto o un servicio que te solucione algún problema. Tus clientes van a hacer exactamente lo mismo, están buscando el mejor producto que pueda resolver el problema que tienen actualmente. Por ello, en cuanto tus potenciales clientes entren en contacto contigo, se generará una primera imagen de tu empresa y esta estará basada en tu página web y en el contenido que ellos han encontrado y eso será clave a la hora de tomar la decisión de convertir en un primer lead de ventas y a continuación en un potencial o en un cliente de tu empresa. Un gran error que cometen muchas empresas en sus estrategias de generación de leads es que no usan las herramientas de medición y de seguimiento adecuadas, ¿no? Muchas de ellas utilizan sistemas como Google Analytics, que para la analítica web está muy bien, es muy correcto, pero para hacer un detallado seguimiento de un potencial cliente no es la mejor de las opciones. Pero tan importante es tener una herramienta adecuada como crear un equipo de validación de leads o una persona, ¿no? En el caso de empresas más pequeñas, que sea responsable de hacer esta tarea que acabamos de comentar. Por lo tanto, piensa qué tan importante es en el crecimiento de tu empresa y en la captación de nuevos clientes el tener una estrategia de leads adecuadas alineada a tus estrategias de marketing de contenidos y si realmente lo es, invierte en generar una brutal estrategia alineada con estos procesos de lead nurturing o enriquecimiento de leads gestionados por personas que tengan experiencia en el campo para poder profesionalizar y optimizar al máximo tu proceso de captación. Ya no te voy a decir de leads, te voy a decir de nuevos clientes. Yo te digo que es algo que para mí es una métrica que no valoro, la tengo medida en algunas cosas pero por temas propios de comparación y tal y cual pero realmente, joder, al final, claro, yo creo que aquí sobre todo es el objetivo de ese cliente, ¿no? Porque, sí, como bien decías, es que el tema de los fans para mí es absurdo porque al final no le sacas nada y el orgánico, el alcance cada vez va más para abajo, más para abajo, más para abajo. Entonces yo lo que quiero al final es el lead de esa persona, ¿no? Entonces por eso, y a día de hoy también de alguna manera intentarles convencer de que inviertan en ads. Es que, yo por lo menos te digo lo que nosotros hacemos, es decir, un cliente que no invierte en publicidad en Facebook, yo le digo que se vaya de Facebook. Es decir, si es que no tienes ni alcance y el que tienes aparte no es segmentado, es absurdo. Y el problema de eso es que cuando lo haces, por lo menos cuando hicimos pruebas, porque nosotros lo hicimos con pruebas con varias páginas para fusilarlas y en el momento que hacías eso, el alcance orgánico Facebook te lo penaliza directamente y queda penalizado ya. Es decir, yo se lo decía ya hace años a las empresas, digo, no hagáis eso porque en el momento que hagáis eso, en los siguientes tienes que cerrar esa página de fans y empezar una de nuevo porque estás vetado. Pero los grupos funcionan bien, los grupos privados funcionan bien para, pero en cuanto, si les dinamizas, hay contenido y tal, pero como te digo, al final siempre todo alineado con el objetivo de ese cliente, que es lo que quieres. Es decir, porque al final generar un grupo por generar realmente es uno de los grandes errores que cometen los emprendedores y creo que va muy alineado con lo que tú decías. Hacen un business plan y dicen, vale, yo quiero poner esto en el mercado pero no tengo recursos financieros y al final se necesitan recursos para hacer ciertas cosas. Yo creo que está la percepción que con lo digital es más fácil emprender y yo creo que es relativo. Es más fácil emprender pero hay mucha competencia y no significa que podamos emprender gratis. ¿Por qué? Porque al final para meterte en un mercado dependiendo cuál, tú necesitas entrar de alguna manera y ser visible y eso si no eres una marca conocida o hay dinero de por medio o no. Entonces, muchas veces pues veo que emprendedores se lanzan y empiezan a hacer ellos todo pues yo no sé de webs pero yo me hago de web. Yo no sé hacer logos pero me hago un logo. Entonces creo que es un error porque no se puede ser bueno en todo. Entonces, creo que debes identificar qué necesitas y cuáles son las patas básicas del negocio. Si no tienes dinero para pagar algunas asóciate con alguien que cubra esas patas básicas del negocio. Oye, para mí la parte financiera es básica. Coño, me asocio con un tipo que sea bueno en finanzas y me complemente, ¿no? Un error muy grande por ejemplo de las universidades es que cuatro amigos de final de universidad de cualquier carrera se juntan los cuatro para montar un negocio. Coño, si los cuatro hacen lo mismo, no me jodas, sobran tres. Por su sencillez, no, pero sí por su potencial YouTube, el vídeo. Es decir, al final es la más complicada de todas porque generar contenidos en vídeo es lo que más trabajo lleva, más esfuerzos y más recursos. Pero al final conseguir resultados no es sencillo y esto es algo que yo siempre quiero recalcar a los emprendedores. Es decir, que no se crean, que no les vendan, que alguien en un garaje se juntó, puso cien euros y hoy es multimillonario. Es decir, hay casos aislados, pero eso es como esperar a que te toque la lotería. Es decir, al final la base del éxito es trabajo duro y como dice un famoso emprendedor, come mucha mierda cuando eres joven y luego ya llegará lo bueno. Es decir, para mí, antes de lanzar un negocio hay que testarlo. Entonces, el error que cometemos es ya lanza el negocio. No. Modelo Lean Startup. Testéalo con poquito dinero, ve si tiene tracción y si la tiene, incrementa la inversión. Entonces, con eso, para mí lo que haría es testar el negocio. Al final, creo que el éxito radica en cuando juntas la experiencia con otra manera de ver las cosas, que esto es gente joven. Pero una de las cosas que cada vez me está sorprendiendo más, yo llevo dos años conviviendo en Canadá y estando muy cerca del ecosistema startup en Canadá y Estados Unidos, y es que las empresas que están reventando están creadas por gente de menos de 30 años sin experiencia. Es decir, donde estoy ahora es una empresa de la que fui consultor un año y pico. Fue creado por dos chavales de 23 años, no, perdona, 24 años, y acaba de ser comprada por 20 millones de dólares. Dos chavales sin experiencia empresarial y todo el equipo que hay aquí están, yo soy el más viejo, es decir, están todos por debajo de los 30 años. Ahora estamos en un ecosistema tan atomizado que que algo sea bueno, creativo, ya no te asegura visibilidad. ¿Cómo conseguimos la visibilidad? Pagando. Entonces, si tú empezaste hace 8 años en Facebook, hace 8 años era una maravilla. Tenías un montón de interacción, hoy no, pero es un tema de volumen demográfico de gente y de generación de contenido. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, dale a me gusta. Y quiero hacerte partícipe de él, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag captar leads si consideras que una estrategia de validación de leads es necesaria para tener contactos más depurados e incrementar las ventas. Entre todos los comentarios de los vídeos del mes sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital valorado en 995 euros, por lo que cuanto más comentes en mis vídeos diarios, más oportunidades tendrás de ganarlo. Así que, no esperes más y deja tu comentario ahora mismo. ¡Gracias!